Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al 2018, hoy os he traído este vídeo un poco informativo para comentaros cositas, estamos ya prácticamente de vuelta, día 1 de 2018, un año nuevo que empezamos, este último año 2017 en el mundo de los videojuegos personalmente pienso que ha sido muy muy bueno, y bueno traigo este vídeo informativo para contaros un par de cositas, ¿vale? Ya sabéis que en este tipo de vídeos me gusta siempre comentar cómo va el canal, si ha subido suscriptores y demás, pero no me acordaba y luego lo pensé en el último vídeo informativo que en el tema de los suscriptores que ya sabéis que me gustan este tipo de vídeos aprovechar para saludar a los recién llegados, desde hace cosa de un mes aproximadamente YouTube cambió la polémica y no se muestran las suscripciones, algo así, porque recibí un correo informativo y luego lo relacioné, dije que raro que desde hace un mes no se me ha suscrito nadie que tenga abiertas sus suscripciones públicamente, y sí, se han llegado al canal gente nueva, pero con la nueva política de YouTube pues no me aparecen. Bueno, aún así a todos los bienvenidos que no aparezcáis aquí, ya sabéis, un saludo y bueno, aquí estáis como en vuestra casa. Hoy quiero empezar el vídeo informativo hablando de la radio de Shinra, ya sabéis, es un canal hermano que tenemos, que lo llevan, bueno, que tenemos, que lo llevan un par de chicas super majas, el canal es suyo, yo me gusta colaborar con ellas, son dos cielos, la verdad, y bueno, hace poco hemos estado grabando, pues ya sabéis, audios de estos muy entretenidos que hablamos en el tema de los videojuegos, ya sabéis que ambas chicas son muy fanáticas de la saga Final Fantasy, pero esta vez las he sacado un poco de su área, y hemos estado hablando de videojuegos, pero nada relacionado con Final Fantasy. Nos han salido un par de audios muy chulos, hemos grabado creo que de momento dos, dos o tres, dos, tenemos pendiente un tercero, y la verdad que, bueno, este es un poquito más corto, este dura 50 minutos, en el otro ya nos hemos extendido bastante más, y hablamos pues de saga mítica de videojuegos, de sistemas antiguos, está muy bien, os recomiendo que os paséis, además, estas chicas creo que tienen también, sí, mira, aquí lo estoy viendo, tienen en iVoox para descargar como si fueran podcast, ¿vale? Yo este tipo de videos, que bueno, la verdad que todo se ha dicho que Vero lo edita y le añade cositas, está muy bien, pues, no sé, mientras estás haciendo otra cosa, o estás haciendo tareas y tal, porque como es un audio que es realmente lo importante, que es una charla, un audio, viene muy bien para ponerse de fondo mientras estás haciendo otras cosas, a mí me gusta, por ejemplo, en el trabajo me los pongo, este tipo de audios, y os recomiendo que os paséis, porque la verdad que nos quedó muy bien, sobre todo, yo creo que el segundo todavía nos quedó bastante mejor, y nada, hace unos cuantos días lo subió Vero, bueno, en realidad lo subió hace cosa de una semana, pero lo tuvo que retirar porque le faltaba una cosa que no había editado y se le coló, y ahora ya la ha resubido bien, y bueno, pues que os paséis que está súper chulo, ¿vale? El canal hermano que tenemos, la Radio de Sidra, con el que me encanta colaborar. Y bueno, luego, respecto a lo que es nuestro canal, ¿vale? Nuestro canal, el canal de Óscar Oliva, un canal de gameplay, ya lo sabéis, yo siempre recomiendo los canales destacados, Planeta Vicio, Bueno, Manage 85, Quintema, bueno, la Radio de Sidra de la que he hablado, y Nia Playmania, que por cierto, Nia está subiendo, me estoy fijando que está subiendo cositas últimamente, está subiendo el DLC No Soy Un Eurói de Resident Evil City, por si os queréis pasarlo, se lo está jugando un profesional la tía, ¿eh? Ya sabéis que a Nia le gusta jugarse los juegos en dificultades difíciles, así que os recomiendo desde aquí también su canal, ¿vale? Y al resto de canales hermanos que tenemos aquí también. Y bueno, sobre nosotros, pues, la verdad que yo he estado aprovechando para hacer algunas grabaciones, ya tengo preparado Resident Evil 7 Biohazard, el DLC Hijas, que además, como sorpresa de año nuevo, lo voy a traer esta misma tarde. Ya os dije que iré trayendo los DLC poco a poco, porque, bueno, me gusta... Como no son vídeos muy largos, los puedo poner en días concretos y son vídeos únicos. No... Hombre, si has visto la serie te enterarán más. Pero en este caso del DLC Hijas lo hemos hecho en un vídeo, los dos finales, ¿vale? Y lo que hay que hacer en ambos finales para sacar uno u otro, ¿vale? Lo tendréis esta tarde, como regalo de año nuevo. Y ya a partir de mañana, pues ya continuamos con Medieval Resurrection, la serie con el capítulo 9, que ya tengo también grabados unos cuantos capítulos. El amigo Fernando Antonio me preguntó, no sé si fue ayer o antes de ayer, por Twitter, que cómo iba con las grabaciones y demás, que si había aprovechado... La verdad que no he grabado demasiado, ¿eh? He grabado tres o cuatro capítulos de Medieval, el DLC Hijas... Y lo que sí he hecho es centrarme también en la serie nueva, que es Tomb Raider Anniversary, ya lo digo. Estoy a saco con ella, porque a mí es que Tomb Raider me encanta. Y va a ser la serie que va a sustituir a Medieval Resurrection, ya lo comento, cuando la terminemos. Que no le queda mucho, por cierto, a Medieval. Y nada más, amigos. Vídeo, pues eso, para desearos que empecéis el año 2018 muy fuerte. Y... esta tarde, pues volvemos con Resident Evil 7, capítulo único, ¿vale? No hace falta que... que... bueno, sí. Recomiendo haber visto la serie, lógicamente, o si la habéis jugado y no habéis visto este DLC. Está bastante curioso, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser peor. Y nada más, mandaros un saludo, amigos. Ya sabéis, esta tarde a las 8, 7, 8, por ahí más o menos, os pongo el capítulo de Resident Evil 7, el DLC Hijas, con sus dos finales. Ya lo tengo todo dicho, creo que no me he dejado nada, ¿no? Pues venga, nos sigamos viendo por el canal. Cuidaos. Cuidaos.